La Cartelera TV Bienvenidos a La Cartelera Programa Cultural Las Varón en Tres Tiempos es la muestra que se va a presentar Nos acompaña Arleth Varón, Jorín Varón y Lucy Varón ¿Cómo han estado? Bienvenidos a La Cartelera, un placer mucho tenernos acá en el programa ¿Cómo has estado Arleth? Yo muy bien, preparando para esta exposición La exposición La exposición Queríamos que salga de lo más perfecto y de lo más lindo ¿Así va a salir? Sí Claro que sí Y bueno, ilustrando las piezas y trayendo lo mejor que tenía Y he trabajado ya como 10 años preparando todo esto Y las obras como ustedes han visto Primero yo vine de Francia en la época de la Segunda Guerra ¿La Segunda Guerra Mundial? Sí Y es que había un problema de los judíos Éramos muy mal vistos con los alemanes Y ellos querían limpiar el mundo de eso Exterminarlos Completamente Entonces Mi padre trabajaba en el Perú Iba y venía Yo tengo un pequeño resumen de todas esas días que pasamos Pero sería muy largo para contarles ahora Pero podemos hacer un resumen ¿Saben? Mira Este programa es histórico Les explico por qué Es la primera vez Ya vamos a cumplir 3 años Que una familia de artistas está acá Y es la primera vez que escucho Arleth Una mujer que ha estado en la Segunda Guerra Mundial Eso es historia No importa el tiempo que es donde la entrevista Es la entrevista que era para la historia del Perú Y en el mundo que nos vio ¿Cómo fue lo de la Segunda Guerra Mundial, Arleth? Mira Nosotros Como te estaba diciendo Sí Mi padre Cuando oyó De los alemanes Y todo ese laberinto que había Dijo Esto no es para nosotros Le dijo a mi mamá Mejor nos vamos a América A ver qué se puede hacer Como él iba Una vez al año Y llevaba Y te nací Porque en esa época No sé si te acuerdas O eras muy joven De repente no estaba todavía No había nacido No había nacido No había nacido Y hoy tanta diferencia tenemos Sí Entonces Bueno Él venía una vez al año Trayendo Para el petróleo Que accidenta el petróleo Un coponejo Claro Porque ahí había Todas las esposas De los De los Trabajadores Estaban esperando Las telas Para cuando había Una fiesta Comenzaban a coser Y a arreglar Los vestidos Y era todo Una Una maravilla Entonces Mi papá Dijo Vámonos Y arregló Compró Los pasajes En un barco Que se llamaba El Cabo de Ornos El Cabo de Ornos Sí Y yo no Yo no hablaba Ni una palabra De castellano Pero ahora no anda muy bien Entonces Entonces sí Porque Estuvimos 30 días Que era el viaje Hasta Hasta América Y En 30 días Unos niños Aprenden Tú sabes Un idioma Así es Y mi hermano también Yo tengo un hermano Que me lleva Cuatro años Correcto Y Bueno Yo le rogué Que me ayude Para escribir Todos estos Recuerdos Pero Él Era un poco mayor Que yo Cuatro años Y me dijo No Yo no quiero Recordar esto Correcto Correcto ¿Hasta cuándo Te quedas en el Perú? Yo no me voy Yo vivo acá Ya ¿No sabes por qué Te hago una pregunta? Porque Quiero tener un programa Especial contigo Ah ya ¿Correcto? Sí Claro Un programa especial contigo ¿Sabes por qué? La vivencia En una peruana Y cómo iría esta tierra Y Quiero agregar Una Ella está muy agradecida Con el Perú Porque dice que Como el Perú La recibió Nadie los ha recibido O sea Con el cariño Y el calor De los peruanos Y Muchas de sus obras Refleja Ese cariño Porque ella hace Gente de la sierra Muchísimas de sus obras Representa Todo ese cariño Que ella Decide al Perú Claro que sí Y cómo Te inicias En el mundo del arte Tu papá Tu mamá Porque Comencé a ir A una academia Que era el Art Center Y tú vas a ver si yo Yo estaba en En Francia No acá Y llegando acá Entonces pero yo siempre Buscaba algo de arte Por más que era chica Me interesaba el arte Entonces Comenzamos Buscando Y Mi papá me dijo Vamos a A esta academia Y tú vas a ver Si es donde te interesa Y así fue Comenzamos Y Entré a la academia Y había una pareja Una señora ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo No te preocupes Davis 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 No No, no hay problema No hay problema Ya Una señora Los dos La pareja Era el marido Y la mujer Enseñaba Enseñaba Y Era muy interesante Tu manera de enseñar Porque Ella creo que tenía Seis o siete hijos Y Conocía Cómo era La manera de llevar A los niños Y Entonces Comencé Y Estuve Ahí Como unos Cinco o seis años Y ahí Comencé A aprender El dibujo Y la manera Que ella Tenía De enseñar Era maravillosa Interesante Dime ¿Y cuándo fue tu primera muestra artística? Al mundo A la comunidad A la sociedad ¿En qué año? ¿En qué año? Yo tengo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo fue su primera presentación artística? Cuando fuimos a ¿Cómo se llama? En el No hay problema No te preocupes Yo lo tengo a todo montado Ok No te preocupes No te preocupes Sí A la academia Era Suárez Bertis Ah Con Álvaro Suárez Alvarisco Saluda acá Para Álvaro Suárez Bertis Estuvo acá Las tres hemos estudiado Oye divertidísimo Álvaro Saluda a la academia Álvaro Suárez Bertis Ya estoy yendo a recoger La pintura Que nos ofreció Para el programa Así es Así es Así es Tiene un toro Dime Corín ¿Y tú Cómo te inicias En el mundo del arte? Me inicié Cuando me fui De Perú En 1971 Y llegué a Estados Unidos Sin saber inglés Entonces Empecé a pintar A dibujar A diseñar A comunicarme A través De lenguaje visual ¿De lenguaje? Visual Claro Que había tomado Clases aquí en el colegio Y mis amigas Me cuentan Que ellos dibujaban En la carpeta Y hacían grabados En la madera De la carpeta Y mis cuadernos Llenos de garabatos Pero oficialmente Es cuando llego A Estados Unidos En 1971 Cuando llegas A Estados Unidos Y de ahí ¿Por dónde te vas? ¿Dónde caminas? Bueno Por ahí camino Por este Empiezo Estudiando mi sombra Estudiando Mi sombra La presencia femenina Pero invisible Y luego empiezo A ponerle detalles Encontrándome a mí misma Mi obra Bastante biográfica Reflexionando Por dónde paso ¿Verdad? Entonces Luego de la sombra Entonces luego de la sombra Empiezo a hacer tejidos Porque nuestra familia Viene de la industria textil Entonces empecé a hacer tejidos plásticos Y tejiendo la figura Dentro del tejido Y bueno La trayectoria Siempre explorando La feminidad La maternidad El amor El romance Y a lo último Vengo a explorar Lo espiritual Cuando mi mamá Mi papá Fallece Y en eso estoy Ellos no han fallecido Han cambiado estado Entonces claro Estoy buscándolos espiritualmente Otra vez de mi obra No, que te haya obtenido Entonces sí Por ahora ahí estamos ¿Y cuándo fue tu primera presentación En los estados unidos? En los estados unidos En 1976 Y luego en la Galería Borcas Vine en 1981 Exhibir la Galería Borcas Y de ahí no he vuelto A exhibir en Perú O sea que El sueño de exhibir Con la tía Y con Lucy Porque las tres Somos apasionadas Por el arte Lo hemos venido Conversando Y soñando Muchos años Pero ya no es sueño Pero ya es realidad Ahora es realidad Llegó el momento Claro que sí Sí Sí, sí, sí Me lo propusieron Hace un año Venimos planeando esta Pero el sueño Más largo Yo tu vivo fuera de Perú Yo vivo en Boston Y en Costa Rica En Costa Rica Me jubilé Era maestra De escuela pública De allá Y a la hora que me he jubilado Me he ido a Vivir a Costa Rica En el noroeste De Costa Rica ¿Y qué haces en Costa Rica? Pinto Pinto Y pinto Ah, y también Hace hierro ¿Por qué? Porque llegamos a Costa Rica Y nuestra casa Tenía muchos ventanales Y mi esposo Richard Dice Tenemos que poner seguridad En esta casa Porque se entera Que hay muchos robos Y yo no quería vivir en una prisión Entonces Me puse a dibujar Y contraté un señor Que hace soldaduras Y me construyó Las verjas de mi casa Y de ahí los vecinos Empezaron a querer lo mismo Y Se volvió una fiebre Y en la exhibición Luis me pidió que traiga Y traje tres piezas de arte y hierro Ok ¿Has pintado a tu marido? Sí ¿Cómo te puse? Ahí está Ajá A ver ¿Puede focar por favor? ¿Él es tu marido? Bueno Uno de las dos figuras Es mi marido ¿Cuál? Up to you Ok Es para tu imaginación Ok Ok Lo llamo sinergia Porque cuando uno está enamorado Los cuerpos fluyen Y Bueno No se sabe quién es quién Así es Qué interesante Lucy Sí ¿Y tú? Yo Este Tarde comencé a pintar Porque en la época que estaba en el colegio El arte no era una carrera Uh-huh Entonces este Estudié otra cosa ¿Qué estudiaste? Estudié diseño interior Que era algo más cercano al arte Es arte Sí Pero Es muy rígido Bueno Y a mí me gusta fluir Ser más Volar ¿No? Entonces ahí no podía ni volar Ni utilizar El color que yo Quería utilizar ¿Cuál color? El color de todo O sea Yo este Es algo que disfruto El color En mis pinturas Y Lo Gracioso Que puedo decir Es que mi esposo Es daltónico No ve los colores Entonces cuando La primera vez que salí con él Me vestí de rosado Y me dijo Que bien te quede el celeste Entonces ¿Qué quieres antes? Pero él Me anima Me impulsa Y es este Mi mejor compañero En el arte ¿No? Porque siempre ha estado ahí Apoyando ¿Lo has pintado él? No todavía No he tenido La oportunidad O la idea De pintarlo ¿No? Pero O sea Y en el colegio También Bueno Malograbas entre comillas Las carpetas También O sea Todo el día Rayitas Y dibujitos O sea Y en el colegio Sí Me acuerdo De chiquita Un concurso De dibujo Y O sea Siempre estaba relacionada Con el dibujo Claro que sí Claro que sí Dime ¿Y dónde fue Tu primera presentación Artística? Yo Comencé a pintar Con Félix Oliva Que tenía su taller Y Yo cuando Me presenté A él Le dije Mira Yo quiero pintar Pero tener Mi propio estilo No quiero que Me impongas nada Y él me dijo Adelante Sigue nomás Y Te voy a apoyar Y Él fue el que me sacó Todo lo que tenía Adentro Porque la verdad Que fue como que Fluyó Con una rapidez Increíble Y en el 79 Hice mi primera muestra En la municipalidad De Miraflores Sí Y ahí Este Lo que a mí me gusta Es ver Una fruta Una planta Un objeto Cualquier cosa Y transformarlo Geométricamente Y ponerle color Entonces Ahí fue donde Hice mi primera exhibición Y estaba feliz De El arte Hace libre Al arte ¿Eh? Te libera Te libera Te libera O no es así Sí Pero a la vez Te despierta ¿Puedes tomar el vino? Yo pienso Y Es personal ¿Verdad? Cada artista Tiene su teoría Claro El arte A mí me libera Me despierta Me hace Transformar La La conciencia Claro Y me pone En contacto Con el más allá Te conectas Me conecto Sí Lo conectamos Claro Para ti Tía ¿Qué es el arte? Sí El arte Es una maravilla Es una maravilla Nos te hace libre Sí Buena madre Y me da Una Una forma Como que Y uno de sus discípulos Por jugarle una broma Es una virgen Porque está con su manto Pinta una mosca Si el maestro Viene a almorzar Va a continuar la obra Y hace así Para que la mosca ¿Sabes qué? La mosca Y se da cuenta De la palomillada Entre comillas Que uno de sus discípulos Hizo Y ese artista Ese pintor Pasó a la historia Con la virgen De la mosca Como Dalí Que tiene moscas Por todas Las circunas Exactamente Pero fíjate una cosa ¿No? Filosóficamente Mira el papel Que ese discípulo Jugó En la vida De ese artista ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera pintado La mosca? No sería él Pero tenía que pintarlo Porque así está escrito En el volumen Claro ¿O no es así? Sí es así Se desahogó Se desahogó ¿Puedes hablarnos De esta pintura? ¿Puedes escuchar por favor? ¿A quién le pertenece? ¿Quién de las tres? Soy yo Esa es mi pintura Una De mis primeras pinturas Este Tengo mucho color Porque ya como ya dije Me encanta el color Y Yo lo pinto O sea voy Tratando de Hacer un reto ¿No? Es un reto Que tengo conmigo misma De Tratar de hacer combinar La mayor cantidad De colores posibles No sé si Mayor cantidad Pero muchos colores Correcto Y Y Formas geométricas Y No sé Y me gusta la naturaleza También Entonces Combino todo Claro Al pintar Para información De los amigos Que lo ven en el Perú Y en el mundo Dime ¿En qué página web Te hubiera? ¿Para qué puedan ver tus obras? ¿Tienes tu cadernía En venta Virtual? Bueno Por el momento Estoy en Facebook ¿En Facebook? ¿Cómo te ubican en Facebook? Lucy Barón Paintings Estoy Ok Sí Y más adelante Tendré mi No lo tengo todavía ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para que venga a sacar el programa Tiene la puerta abierta Y la puerta abierta Ay gracias La puerta abierta Y 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 la puerta abierta Te felicito Muy bien Tengo que hacer algo Con este país Es parte de la misión Que el gran joven También cargado Ah Me parece muy bien Porque todos amamos Este país Y a pesar de Bueno Las tres Este Lo que nos une mucho Es este país Porque En los colores Representamos Los colores de la sierra De todos nuestros colores Y mi mamá Representa mucho La La Sierra también Entonces Es algo que nos está Uniendo mucho Claro que sí ¿Me puedes hablar Sobre estas obras Que a ver Vamos a ¿Qué te preocupes? Casi una vez Por el año Mi esposo Le gustaba mucho La sierra Entonces me decía Nos vamos a la sierra ¿Qué parte de la sierra? ¿Abocae? ¿Vayacucho? O Ancash ¿Por qué? Y Cajamarca Y estábamos felices Porque veíamos Un cielo azul Que no hay El clima Y eso te abre Pues el corazón Claro que sí Claro que sí Nosotros No tenemos nada Que envidia Ni a Suiza ¿Están tratando De los Alpes suizos? Si no vamos acá Es que estos somos Hermosos O no Es así Claro La oportunidad Creo como te emocionas Te entiendo Vale ¿Cuál es el mejor momento Para pintar para ti? ¿La madrugada? Ah, ¿todo el día? ¿Todo el día? ¿Todo el día? ¿Toda la noche? En el día pinto En la noche bordo Ah, caramba ¿Y qué bordoas? Hago el nido point Que todavía no encontraba El nombre en español Pero es este Punto de aguja O Lo llamo ya Pintura en hilo Porque En hilo Dibujo En un lienzo Y Me sirve de meditación De la noche Ok Para información De los amigos Que no ven en el mundo Me piden visitar En qué página web En qué facebook ¿Cómo te ubican? Es mi nombre Es www.corinnevaron.com Ok Para ir terminando la revista ¿Cómo nace la idea De las varones En tres tiempos? ¿A qué se le pidió La idea del foco? ¿A Lucy? Bueno Empezamos pensando La darón En tres espacios Porque Vivimos En diferentes estudios No trabajamos Todos En el mismo estudio Y luego Surgió el tiempo Estuvimos Brainstorming Pensándolo Y Tenemos un grupo De Whatsapp Con Carolina Que es la que ha producido La exhibición Ah Carolina Ha producido La exhibición Está contenta Carolina Que no está haciendo La exhibición Claro Sí Es nuestra productora Y ha hecho un Evento de primera clase Con folletos Y invitaciones Y Se ha ocupado De la publicidad Se ha ocupado De todo De todo Nosotros solo tenemos Que pintar Y sonreír Y venir a las entrevistas Pero Carolina Ha hecho el trabajo Detrás de la escena Y le agradecemos Muchísimo Ustedes han estado En el taller De José Luis de Navarra ¿No? Bueno Yo tomo clases Con él Y cada vez Que tomo clases Con él Es como que Quiero pintar Más Y más Y más O sea Como que te da Mucho entusiasmo Claro que sí Y tiene unos cuadros Preciosos Claro José Luis me escribió Pues y me dijo ¿Sabes qué? Tienen que estar en el programa En el estado Que ven Pues un Un agradecimiento A José Luis Que están acá En el programa ¿Desde cuándo Hasta cuándo Va la exposición Va creo Del 6 al 29 de septiembre En el Museo Amano La calle Retiro 160 Miraflores Y de lunes a viernes A domingo De lunes a domingo Perdón De lunes a domingo De 10 a 5 Y la entrada Gratis Libre Es una exposición Venta Como lo llaman aquí Claro Exposición Venta Dómalo Y a florida Y después vuelvo a costa rica Y vuelves a perú Algún día Para otra exhibición Si Si me invitan Hay que hablar Fue con La productora Ya me entiendes No si ¿Qué proyectos Aparte de la muestra? Bueno Me gustaría Salir Este Llevar mi arte afuera Este Inculsionar en otros Este Campos ¿No? O sea Y Bueno Ahora Voy a ver Que Que resulta De todo esto Para seguir Este Corinto ¿No te voy a llevar? Ah ya ¿No te voy a llevar? Sí Sí Ella me lleva a mí Ah ya te lleva Ahí nos vamos empujando Nos inspiramos Claro que sí Un placer Un gusto Habernos tenido En el programa Y siempre Las puertas abiertas Para cuando Desee Informar A su público Con respecto a sus actividades Qué lindo Gracias Algo pendiente Contigo Vamos a tener Una próxima entrevista Me interesa Ese tema Un placer Un gusto Habernos tenido Gracias Muchas gracias La Cartelera TV El canal educativo Cultural del Perú Se transmite Los viernes A las 2 de la tarde A través de YouTube Ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural Bajo la conducción De Carlos Hernando Castro La Cartelera TV Fomentando una cultura De paz En un mundo globalizado La Cartelera TV La Cartelera TV La Cartelera TV La Cartelera TV Gracias.